Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Hola amiguitos, soy la letra E. ¿Sabes leerme? ¡E! ¡Muy bien! ¿Sabes que hay muchas palabras que empiezan por la letra E? Por ejemplo, por ejemplo... Elefante. Estudiar también empieza por E. ¿Y por qué letra empieza escoba? Muy bien, por la letra E. Ahora fíjate bien en esta imagen. Presta mucha atención a todos sus detalles. Intenta recordarlos. ¿Sabías decirme que sujetaba mis manos? ¡Muy bien! ¡Una estrella! La palabra estrella también empieza por E. ¿Sabes que las letras pueden ser mayúsculas o minúsculas? Cuando las leemos siempre suenan igual. Pero cuando las escribimos son diferentes. Entonces, fíjate bien. Esta es la E mayúscula. Y esta es la E mayúscula. ¿Sabes que los nombres de los países empiezan con mayúsculas? Por ejemplo, España, Ecuador o Egipto. Puede ser un gran paso que cojas un lápiz y un papel y empieces a practicar. Escribe la letra E y verás como muy pronto lo lograrás. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!